La renie Carmen Velarde se presentó ante la comisión de fiscalización en el congreso para responder por el escándalo de las muertes falsas consignadas en la institución. La autoridad brindó explicaciones sobre el caso de Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del presidente Pedro Castillo y propietario de la casa de Zarratea, que como se recuerda, figuró como fallecido, pero fue una situación que posteriormente fue rectificada. También tendremos información detallada más adelante. Y en medio...